mis cazadores como están aquí está su cazador tejano jesús en una aventura nueva la aventura pasó casi un año el año pasado en agosto fuimos a arizona fuimos a cazar venados mula en terreno público si pagamos un guía para este para que los enseñara el terreno se me puso un poco difícil de hacer este vídeo no porque la cacería estaba mala o nada era una aventura que me gustó mucho es lo haciera otra vez pero el guía la compañía con que fuimos no los no los trató muy bien era una experiencia mala ahí si los da la chance de ir otra vez yo voy voy con mis amigos vamos a cazar de nuevo una experiencia muy diferente de lo que uno está puesto aquí en texas muchos caminando mucho me entrené por meses para hacer esto casi casi cuatro meses de yendo al gimnasio de las escaleras caminando con peso y todo para hacer esta aventura y era muy bueno y lo hacía de nuevo no más con un guía no lo voy a hacer ojalá que les guste la aventura vamos a ver Pues amigos ya como pueden ver llegamos a nuestro campo aquí en Arizona Para que vean que belloso está todo el terreno por aquí Está bien verdecito, está todo bien listo para nuestra casa Nuestros guías todavía no están aquí En lo que llegan vamos a enseñarles lo que tenemos Ahorita estamos buscando a dónde ir Tenemos mucha tierra en frente de nosotros Y no mucho tiempo, empezamos a cazar mañana por la mañana Si vamos a ver lo que pasa, ahí les vemos Estamos cazando Hay bastantes coyotes Y puedo ver dos frog horns ahorita Empezaron un stock de tres venados mono Pero como pueden ver Hay mucho árbol, se los perdí Estamos caminando bien despacito para ver Si los encontramos de nuevo Pero los acaba de llegar unos coyotes Y se me hace que los escuchan A nosotros Vamos a poner bien calladitos Mis cazadores Ya son como las ocho y media de la mañana El primer día de cacería de venados Aquí en Arizona Estamos cazando los venados mula No quiero decir que está un poco difícil Pero no hay la cantidad de animales O uno que están puestos en Texas Cuando vamos al lado de Ozona Hay muchos donde quiera están Y hoy Vimos tres temprano Como trabaja aquí en Arizona Esta es toda tierra pública Que aquí dejan que uno cace Con guía El guía está arriba como un pájaro En un poste muy alto Y está con los lentes Los binóculos Viendo todo Cuando vemos unos bugs Yo me bajo de la montaña Y me voy para donde ellos van Yo estoy aquí Y el guía está hasta allá En la montaña Está allá arriba Hice un plan Me vine para acá Lo busqué Y no Nunca lo hallé Pero lo que yo creo Es que empezaron a comer Bien temprano Porque la luna La luna está muy fuerte anoche Y cuando estamos saliendo acá Como las cuatro Quince Cuatro y media Vimos un elk Grandote Y ya estaba comiendo Ya están acuestados Ya están bedded down Como dicen Pues como pueden ver Aquí estamos de nuevo Es la tarde del primer día Estamos Clássing Buscando Donde podemos ver Unos venados Ahí tengo mi Mi setup Mi aparato Son mis binóculos Para que puedan ver Es un poco Temprano Vamos a esperar Un ratito más Ojalá que se Salgan de aquí De por abajo Van a salir De por aquí Y van a salir hasta allá Para afuera comer Y allí son los vamos a ver Y hacer un stock Empezamos alto Para ver Y luego trabajamos Para abajo Para cazar En la tarde La tocó Nuestro amigo Jesse También vio Tres bucks Él decidió Bajarse Y el guía Como pueden ver Lo dejó Que llegara Tan cerca A estos venados Pero no pudo Darles Se espantaron Al mero último Y no tuvo Chanza Para darle un tiro Tristeza El guía buenos días cazadores, es nuestro segundo día cazando, estamos con JP, estamos bien temprano hoy, es sábado, van a empezar todos los cazadores normalmente, hoy tenemos que salir un poquito más temprano, ahí tengo mi mochila lista, por mientras vamos a echarlos un cafecito, a la morona bonita y vamos a empezar nuestro día, sigan los cazadores ya los vemos, ojalá con un cuernazo enfrente de nuestro escopete, es sábado, mucha gente cazando hoy, se están moviendo por las calles aquí es mucho más diferente como en Texas, en Texas, sino uno tiene un blindo, está sentado o está cuidando, aquí les gusta manejar por las calles, las carreteras y ver si ven o o no, y luego empiezan a cazar, nosotros con nuestro aquí ya estamos acá arriba de esta montaña para que vean y tenemos nuestros lentes y todos para ver lejos, hemos visto varios elk y varios este antelopes pero los venados que buscamos no están saliendo hoy, la luna está pero bien grande bien luminosa, es una hienazo, vamos a ver si a rato sale algo, es temprano apenas son más, van a ser las 7 de eso, nos faltan varias horas, vamos a poder ver lo que pasa lago este antelope vamos a ver si es así, vamos a ver yo creo que está bien hasta la luna que parece un poco más abierta yo creo que está muy abierta no, no, ya hay que ver hay que ver ¿tele van a tentang un cazón no, no, ya hay que ver como me va a encontrar un venado ahí no sé pero lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer día 3 coming to a close sun is setting nothing in sight time for some radical changes tomorrow wish us luck and enjoy this sunset everybody let's see Y por dos días, casi lo mismo. Nos subíamos a una montaña, con los lentes estamos despejeando, estamos viendo, y no había nada. La próxima, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, nada cambió, nunca salieron. La próxima, para arriba y para abajo. La próxima, para arriba y para abajo, nada cambió, nunca salió. Al fin llegó el grupo grande de guinados que andábamos buscando. Había varios banchos de buen tamaño, empezamos de esta montaña grande, bajamos después que hicimos un plan de ataque. Cruzamos por abajo del valle, cruzamos un arroyo y varias cercas, y andamos caminando sobre arriba, esperando nuestro gobernador. Caminamos casi una milla. El guía estaba dentro de nuestros oídos, vía radio, y los avanzaba como que fuera un juego. Dice, ok, aquí quiero que avancen 200 yardas despacito a la mano derecha al pino que está en frente de ustedes. Y luego dicen, ok, ahí esperen un rato. Entonces están viendo los venados, están a su lado, están caminando a la mano izquierda. Quiero que avancen otras 200 yardas sobre el otro árbol y allí me esperan. Y cuando tenían los venados, las cabezas para abajo, comiendo, es cuando andamos para adelante y para adelante. A un punto dijeron los guías que los venados solamente estaban a 50 yardas en frente de nosotros. El guía de lejos que estaban creía que estábamos solamente 50 yardas. Y dijo, oh, ya están listos para el tiro, póngase listos. Saqué parinscope, saqué para medir y que estaban 200 yardas. Los guías, ellos están casi una milla de lejos y creen que uno está más cerca. Solo dijeron que avancen ya poco a poco. Y donde andamos avanzando, que vimos el grupo grande de machos que están por atrás. Y seguimos los pinos y donde fallamos, en vez de ir a la mano derecha, decidimos ir a la mano izquierda. Aquí van a ver, se abre en frente de nosotros, hay una línea de pinos y los venados grandes estaban atrás de esos pinos. No vimos que había unas hembras atrás de esos machos. Y ellas estaban viendo por donde se alían esos árboles. Estaban viendo allí donde íbamos a callar nosotros. Si fuéramos ido a la mano derecha en la misma línea de árboles, estuviéramos muy bien. Y donde los vieron las hembras, levantaron el pie y sopas. Lamentaron todos los venados, las cabezas para arriba y otra vez la hembra sopas y luego empieza a soplar. Y es cuando se fueron todos los venados y perdemos nuestra oportunidad. Y ahora está. ¡Suscríbete! ¡¿Qué?! ¡That's all she wrote, guys! ¡Dunskis! ¡It was fun! ¡It was good! I wish we had more bucks in our sights, but... Y por favor, marquen la campanita. Gracias por todo su apoyo. Gracias por viendo este video y todos los demás videos. Si quieren ver otra cacería que hice, háganle click a este video aquí. Y si quieren ver la aventura que tuvimos de pesca, la última vez que fuimos fuera, háganle click aquí en un lado. Gracias por viendo este video y los vemos a la próxima, amigos. Bye.